Ahí está. Hola Blenda. Hola, ¿cómo andás? Buen día. ¿Estás bien? Sí, sí. Aprendiendo a manejar esto. Sí, te viste la tecnología. Quiero hacer una consulta a los que están ahí presentes si nos están escuchando bien, así podemos empezar. ¿Te escucha bien? Saludos desde Mallorca. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Saludos! ¿Se está escuchando bien? ¿Escuchan bien todos? Bueno, sí. Él me dice que sí. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, Blenda yo la conocí por una amiga mía. Bueno, en realidad íbamos a hablar sobre el tema de registros akashicos y resultó que Blenda tiene información mucho, mucho más profunda para contarnos sobre el proceso de la Tierra y todo lo que estamos atravesando actualmente, ¿no? Relacionado. Ella en realidad es profesionalmente, es doctora en ciencias biológicas y es de Córdoba. Vino a Neuquén a, digamos, a ejercer su profesión y estudiar más sobre su profesión. Y bueno, de hecho hizo su tesis doctoral en dinosaurios, así que por eso se vino a Neuquén. Pero en el 2016 experimentó un cambio que hizo que toda su vida se transforme y dé un giro completo de 360 grados. Así que bueno, Blenda, yo ahora te sigo, te doy el paso a vos para que nos cuentes un poco más y para que efectivamente nos vaya llevando hacia donde vos crees que es necesario. Perfecto, bárbaro. Bueno, antes que nada, gracias. Te saludo a vos y a toda la audiencia, a todas las personas que nos están acompañando. Gracias por estar ahí. Bueno, ahora sí, tal cual lo que vos recién dijiste, me sigo presentando. Exactamente. Bueno, por un lado me parece importante decir que soy argentina, soy mujer en esta vida, y tal como decías vos, yo nací en Córdoba y migré a Ceneuquén en el año 2000. Algo que forma parte de mi identidad justamente es la carrera que elegí, la biología. La vocación en realidad nació entre los cuatro y los cinco años, así de temprano. Sentí una gran conexión con la naturaleza, una conexión que nunca se terminó, al contrario, y esto me fue llevando a distintos pasos para profundizar el conocimiento, por un lado, de la naturaleza. Dentro de esta área elegí, o mejor dicho, dentro de este campo de conocimiento, elegí un área que es la paleontología, que tiene mucho que ver con mis inquietudes ya de chica, y dentro de la paleontología, la paleontología de vertebrados. Por eso me vine a Neuquén, porque es una de las zonas más ricas del país. Bueno, eso por un lado. Ahora, paralelamente, también desde chiquita, tenía inclinaciones por temas espirituales y temas filosóficos, digamos, pero en el seno de mi familia y a nivel educativo, las dos cosas, las dos inquietudes iban por carriles diferentes. Creo que esto suele ser lo más común, ¿no? Por un lado era el amor a la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza, y por otro lado la espiritualidad. En ese camino espiritual, la verdad es que tuve distintas experiencias, básicamente en tres campos distintos, o tres espacios. Uno fue el catolicismo, donde mayormente me desarrollé, después tuve un breve tiempo, como un año, en un grupo conocido mundialmente que se llama Gnosis, y más breve aún, solo seis meses, en una iglesia evangelista. Y la verdad es que finalmente me salí de todo, porque no me sentí cómoda en ninguno de esos espacios, y eso me llevó a vivir, a decidir vivir mi espiritualidad de manera individual, ¿sí? Esto es importante, porque eso me permitió justamente lo que estoy haciendo hoy. Bueno, hoy, ya como para finalizar la presentación, estoy abocada totalmente a trabajar de manera personal y también con otros en el proceso de ascensión de la Tierra, ¿sí? Esto un poco me define hoy. Bien. Bueno, ¿y querés contarnos más de qué se trata este proceso? Bueno, a ver, dale, vamos a eso, y si querés hablamos de esos cambios de los cuales comentaste vos, que se produjeron más o menos en el 2016. Pero bueno, si querés vamos a ver. Si querés vamos primero a los cambios, como vos quieras. Sí. Bueno, bueno. Perfecto. Bueno, en realidad, me interesa hablar de los cambios porque de algún modo esos cambios, casi todas las personas que estamos en el mundo espiritual como tratando de profundizar, de algún modo cada una a su manera, ha vivido algo parecido. Entonces, me gustaría un poco compartir también esto de, yo venía por el carril de la ciencia, como lo de la biología, lo espiritual estaba fuera de esto, y de pronto se encontraron, ¿sí? Pero también se encontraron cuando pasó esta, esa decisión que tomé de salirme de todo, y algo así como, bueno, ahora en más hago la mía, trabajo en mi propio ser, y ahí mágicamente esto se produjo. Bueno, cuando estaba por cumplir los 49 años, en realidad era el año 2015, que me pasó algo que me imagino que le debe pasar a muchas personas que se acercan a los 50 años. Y fue algo así como, empecé a sentir internamente, algo así como, bueno, a ver, voy a llegar a la mitad, entre comillas, a la mitad del siglo, entonces sentí una imperiosa necesidad de liberarme de un montón de estructuras que no eran mías, mandatos que no eran míos, miedos que eran míos, o no sé hasta qué punto eran míos, y aparte sentí como eso, la necesidad de sacarme los miedos de encima. Eso hizo que empecé a romper con un montón de estructuras previas, cosas pequeñas a grandes. Lo más importante fue, que si bien yo sabía que existía la apertura del registro a Cállicos, desde los 20 años más o menos, 30 años después, me animé, porque me daba miedo, me parecía algo como muy terrible, y me acuerdo que dije, bueno, me enteré que alguien se abrió los registros, entonces dije, ya está, basta, no lo pienso más, y busqué a alguien que me abra los registros a Cállicos, por primera vez. Cuando conseguí ese turno, yo supe, yo tuve la sensación, un sentimiento de que algo, como decir, grande iba a pasar. Y esa primera lectura, yo la comparo como abrir el cielo, yo sentí que se abrió el cielo una gran ventana, y mi vida cambió para siempre, con una lectura, porque ¿qué sucedió? Ahí me di cuenta de cosas que yo sentí antes, pero no tenía la seguridad. Entonces me hice una lectura, al mes me hice otra con las mismas personas, y al mes me inicié, en lectura de registro a Cállicos. Y ahí vino, imagínate como una cascada de varios saltos, una cosa tras de otra, y aquí estoy. Y bueno, esos cambios son los que yo quería compartir, los que quiero compartir. Claro, sí, sí, porque claramente, de una persona que estudió ciencia, que tiene una creencia determinada, porque obviamente se moldeó, bueno, ya hay las creencias desde niño, todo lo que te van moldeando desde que sos pequeño, hasta que la creencia también, y todo lo que te moldea una facultad, ¿no? Y estudios formales, ¿no? Que también te moldea bastante, ¿no? Entonces, y más en ciencia que es, bueno, lo comprobable es la verdad, todo lo demás no. Totalmente, y aparte de ciencias y ciencias, porque las ciencias sociales son un poco más, creo yo, con ciertos límites menos netos, o las ciencias humanas, digamos, de algún modo, que las ciencias naturales, que son muy rígidas, y con claros paradigmas y teorías, como en el caso de la biología, la teoría de la evolución, que es el gran paraguas, y bueno, estos temas, bueno, no tienen, están totalmente fuera, por ahora, totalmente fuera de la biología, por lo menos la que se enseña en la universidad, digamos, la ortodoxa. Así es, así es. Bueno, ahora les cuento un poco qué pasó. Y seguro, yo creo que... Cuando hiciste tus registros y empezaste a cambiar, ¿qué es lo que pasó? Contanos. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, el tema fue la apertura de registros y la iniciación. O sea, como todo va de la mano. ¿Qué pasó? Cuando me inicié, pasó algo genial, y es que empecé a tener contacto directo con mis guías espirituales. O sea, es como, para que se entienda, es como que hasta ahí, yo en general me sentía sola. Que de esto también después puedo hablar. Yo me sentía sola, distinta, como un bicho raro. La verdad, me sentía así. Y de pronto tenía seres que me enteré que estaban conmigo, siempre conmigo, y me empezaban a aconsejar y a indicar, siempre como un acompañamiento amoroso, muchos cambios que son los que vienen. Entonces yo dejé de sentirme sola. Así de simple, con la certeza de estar acompañada. Eso es, no sé, es como un antes y un después. Eso por un lado. Ahora, ellos me fueron dando como indicaciones, como sugerencias, que fueron las que propiciaron el cambio. Por ejemplo, una de las primeras propuestas fue que empiezo a meditar. Yo había tenido, creo que solo dos meditaciones con las personas que me iniciaron, pero eran grupales. De pronto me enfrenté a que, bueno, ¿cómo hago para meditar? Creo que esto le pasa a muchísima gente. Es como, bueno, me siento, me pongo en silencio, ¿y ahora qué? Bueno, ese aprendizaje fue largo, tedioso. Tuve que poner mucha paciencia, voluntad. Me enfrenté hasta con mi propia ira, porque yo me enojaba, porque no me pasaba nada. Me enojaba conmigo. Bueno, creo que me frustraba. Bueno, a su vez, una vez que logré empezar a conectar con los mundos que te permiten conectar la meditación, me pasó que empecé a tener contactos con otros seres, principalmente de la divinidad, y empecé a conocer otras realidades. Entonces mi mundo que era así, ya era así, después se hizo así de grande. Y a su vez, por estas cosas que empecé a recibir, esta información, y estos cambios espirituales, empecé a cambiar mi forma de proceder. Primero conmigo. O sea, empecé a quererme, a cuidarme más que antes, a tener otro concepto de mi persona. Y empecé a cambiar mi modo de pensar, de sentir, de hablar, y de relacionarme con los otros, también a través de los actos. Entonces, fue como una especie de bola de nieve positiva, que llevó a cambios muy profundos. Esto también se tradujo en cambios de tipo nutricionales. Cambié mi forma de alimentarme, 100%, pero no lo cambié de un día para el otro, ¿no? O sea, arranqué como muchos. Lo primero que dejé fue el alcohol. Tal vez te da risa esto, porque cuando lo digo parece como que uno fue un alcohólico, pero en realidad yo tomaba como mucha gente el fin de semana o algo. Pero me pasó que no podía conectar en los registros akashicos. Me descomponía, me sentía mal. Entonces, dejé el alcohol. Yo le preguntaba a mis guías, bueno, les pedía que me digan qué me convenía hacer para estar mejor, para conectar mejor. Y sucesivamente fui dejando las carnes rojas, las carnes blancas, la comida industrializada, y finalmente, bueno, los lácteos, en generar las harinas, sobre todo las blancas, la industrializada, y al último, no hace tanto, dejé la miel. Y todavía estoy en un proceso de aprendizaje y de cambio. No soy una vegana experta. Soy vegana, pero sigo aprendiendo cómo nutrirme, ¿no? De manera responsable, de otro modo. Y bueno, además de esto, también empecé yoga en el año 2018. Y soy un aprendiz total de Astanga. Bueno, y esto es un poco como un resumen de esos cambios. Y ahora quedo abierta a tus preguntas, o si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Bueno, a mí me gustaría que nos cuentes un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Blenda hace registro vacálicos, hace talleres, hace sanaciones, hace armonizaciones. Pero, de hecho, a mí me pareció muy, muy importante lo que ella experimenta con estas divinidades con las que se comunica. Y la información que recibe, a mí me parece lo más importante. No sé, Blenda, vos qué opinas. Bueno, por un lado, porque como el tema central justamente son los cambios espirituales vinculados a procesos de ascensiones, como que ese es el postre. Yo antes quiero comentar, quiero comentarles, porque, o sea, lo quiero comentar antes porque en realidad, no digo que no es relevante, pero lo otro, lo último, lo más importante, le quiero comentar que a través de las meditaciones pude entrar en contacto con mis vidas anteriores, anteriores y otras no anteriores, son paralelas, podemos decir, con otras vidas, con otras dimensiones. Comencé a experimentar lo que le podemos llamar viajes transdimensionales. Esto me llevó nuevamente a abrir más mi panorama y entre las cosas fantásticas, que ahora ya las veo naturales, pero en su momento no lo podía creer, es que empecé a recordar métodos que yo utilizaba en otras vidas. De ese modo, lo primero que con lo que contacté fue una vida en la tierra, en la cual yo era una mujer en la India y yo sanaba a las personas, incluso ayudada por mis cuatro hijas. O sea, vi escenas, me vi haciendo esto y fui trayendo en meditación esos métodos. Entonces, lo primero que hice como nuevo, entre comillas nuevo, fue traer ese método de sanación y empecé a experimentar esto con algunas personas que se ofrecieron. Busqué un grupo de pruebas, como se hace con los medicamentos, y empecé a practicar estas sanaciones, y hoy en día lo sigo haciendo. Luego recordé varios métodos de apertura de registros akáshicos, y uno de esos métodos, se llama método de apertura de registros akáshicos nixto, lo recordé de otra vida, en otro planeta, en el cual yo era un ser humano masculino, y ese es el método que yo comparto en las iniciaciones para aprender el método. Otro método que recordé fue el método de iniciación hermético esmeralda, en el cual yo era un hombre y trabajé con Hermes Trimegisto en Egipto, en el Antiguo Egipto. Entonces, otro método que traje, y así todo. Entonces, bueno, yo lo dejo para el último, después si tienen preguntas, pero me parece por ahí lo menos jugoso de lo que podemos compartir con la audiencia, además de hacer este tipo de métodos, de aplicarlos, también hago armonizaciones, hago limpiezas de aura, doy talleres de meditación y otros talleres que voy a desarrollar este año, y toda esa información la recabo, yo siempre digo que es como googlear, es como el gran google del multiverso, a través de la meditación, por eso la meditación es fantástica, es lo máximo que podemos experimentar. Así que bueno, eso por un lado, y ahora sí, si te parece, y si podemos llegar a escuchar a alguien o leer alguna pregunta, después sí ya entraría a hablar sobre el proceso de ascensión, qué es, cómo, bueno, en fin, lo que está pasando. Bueno, dale, estaría bueno que empecemos con ese tema. Envié una pregunta, pero no sé si se trata, si la podemos responder. A ver, como para que no sean... Bueno, hay una pregunta que es consejos para los que recién empezamos a meditar. Después hay otra pregunta que dice, buen día, yo quisiera saber qué tipo de información una recibe del pasado, del presente, del futuro, y para qué sirve, ¿solo informativo? No, gracias. Bueno, ahora eso lo vamos a ver, ahora Blenda nos va a contar un montón. Sí, dale, dale, bueno. Con lo que vas a contar esa pregunta, la respondés después. Con lo que vas a contar ahora. Sí, después contestó, bueno, pero no la perdamos de vista, entonces, sobre recomendaciones para meditar y para qué sirve la información del pasado, presente y del futuro, ¿sí? Claro, digo, esa pregunta, ¿para qué sirve esta información? Creo que la vas a responder con todo lo que vas a contar ahora. Ok, dale, dale. ¿Espera, ¿no? Sí, sí, pero de todos modos puedo... Esas dos preguntas veo nada más. Bien, 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 las tomamos en cuenta y después las puedo responder puntualmente. Bueno, vamos a hablar entonces de cuál es el proceso que se vive hoy en la Tierra, porque el título justamente de nuestra charla es, o como un tema que tiramos, ¿no? El proceso de la Tierra y los cambios espirituales. Bueno, el tema es el siguiente. La Tierra está viviendo desde el año 2001, o sea, todos, estamos experimentando un proceso que cada uno le puede poner un nombre diferente, pero yo, digamos, lo menciono, y más de uno lo mencionamos, como el proceso de ascensión de la Tierra. En esto, las personas que conocen también van a ver algunas diferencias de la información que yo les comparto, pero bueno, es la información que yo recibo. Después vamos a hablar de los mensajes. Este proceso se inició en el año 2001 en el planeta Tierra. Bien. El proceso implica una serie de cambios en los campos o cuerpos de la Tierra. La Tierra tiene siete campos o cuerpos, de algún modo similar a los humanos. Podemos decir que los humanos tenemos nueve o siete cuerpos, depende si dividimos uno de ellos en tres o en uno solo. Los campos son el campo espiritual, hablo de la Tierra, ¿no? El campo espiritual, el campo causal, el campo etérico, el campo emocional, el campo mental, el campo vital y el campo físico. El campo físico es lo que le llamamos la Tierra. O sea, para nosotros la Tierra es eso, lo que se ve. Pero la Tierra es mucho otro que no se ve. Entonces, todos estos campos están experimentando cambios. comenzaron tal vez un poco un tiempo antes del 2001, pero en el año 2001 se inició una nueva etapa y cada campo experimenta cambios a su ritmo, a su tiempo. En el año 2001 el verdadero cambio fue espiritual, en el campo espiritual, pero a nivel tangible en el campo físico, en nuestra realidad concreta, hubieron algunas señales. Voy a mencionar dos para tomar como ejemplo que son las más importantes. Una de ellas fue la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Y la otra, muy importante y inolvidable para nosotros, la crisis económica de Argentina. Son señales, simplemente, pero nos están indicando que algo pasaba a partir de allí. Ahora, se pueden preguntar, bueno, pero concretamente ¿qué es esto? O sea, ¿qué cambios? Bueno, básicamente, estos cambios implican, a nivel de la humanidad, cambios, o caídas, mejor dicho, caídas de las viejas estructuras, de los viejos paradigmas. Algo así como lo que yo les conté a nivel individual, que yo, es como que, porque a muchas personas no pasa lo mismo, como que esas creencias viejas caen, los mandatos viejos caen, y todo eso está pasando. Y también, importante, la sensación de que algo pasa. yo a mí me gustaría que vos digas algo, porque hoy me mandaste un mensajito y me dijiste ¿qué querés contar vos de esto? No, que con mi familia nos estamos sintiendo como distintos, como que algo nos pasa físicamente. Estos últimos días, ¿viste? Nos estuvimos sintiendo así, como si, no me siento muy bien, de hecho, yo estuve enferma, mi familia, todos estuvimos enfermos, que no es muy frecuente. Entonces, bueno, eso, sentirnos también como mi hermano Santiago, no está enfermo, pero sí se siente como pesado, Damián, mi otro hermano también. No le encontramos como una explicación y nosotros con mis padres y yo nos enfermamos y nos sentimos como raros, sin saber, digamos, sin una explicación como fehaciente de qué es lo que pudo, qué es lo que pasa, ¿no? O qué es lo que pudo haber pasado. Exactamente. Sí. Ese tipo de cambios, esto que vos decís, cuando no podés encontrar una explicación concreta desde lo biológico, en general obedece a esto. También te digo, y se los cuento, también es común y cada vez más que las personas experimentemos sueños raros. O sea, a mí me comunican, me mandan a veces mensajes o surge en la consulta sueños que son muy simbólicos y que nos están hablando de lo que hoy está pasando y de lo que va a pasar. En realidad, sí, es muy interesante esto. Los guías espirituales les van comunicando mensajes a sus seres guiados. Aunque la persona por ahí crea, bueno, no entiendo ni jota este sueño, no lo entiendo, no importa, porque existe un diálogo entre los guías y el inconsciente y esa información queda. En un momento, cuando realmente haga falta, eso va a emerger. Entonces, ese es otro ejemplo de estos cambios. Bueno, no sé si me querés hacer alguna pregunta porque tengo mucho para contar, pero para que sea más dinámico. Mirá, yo te escucho como la primera vez que hablamos y no sé, me gustaría que nos cuentes un poco, no sé si vos querés en realidad contarnos un poco de la situación actual que estamos viviendo y qué es lo que vos recibís sobre esta situación, qué mensajes has recibido, bueno, y después para finalizar lo que hablamos hoy esta mañana de cómo deberíamos llevar esta situación, qué es lo que deberíamos hacer para beneficiarnos, para ayudar, para aportar. Bueno, eso. Perfecto. Bueno. No sé si se entendió, digo. No, sí, sí, sí. Bueno, yo les quiero compartir que dentro de mi misión, como todos los humanos tengo una misión a nivel individual, una misión dentro de mi sistema familiar, una misión a nivel social y yo, bueno, en este tiempo estoy muy concentrada en mi misión específica dentro de este cambio del proceso de ascensión de la Tierra y a su vez tiene como dos grandes escalas, una, una escala global y una a un nivel menor, podríamos llamar, de pequeños grupos o individuos. A nivel global, yo estoy trabajando trabajando en aspectos vinculados a la gran red o a la matriz de la Tierra. Existen miles de millones de personas que están trabajando en esa gran red, pero yo tengo un área específica de trabajo que tiene que ver con activar a la Tierra en ciertos aspectos, digamos, a nivel energético y también en sanar la Tierra. Y otro aspecto a nivel global tiene que ver con mensajes para las personas. Podríamos llamar para todas las personas, para la humanidad, como le quieras llamar. Por ahora estoy llegando a un pequeño grupo y la idea es cada vez llegar a mayor audiencia porque en realidad los mensajes no son para mí o también son para mí pero son para todos. Esos mensajes tienen que ver con este proceso de ascensión y justamente la finalidad es que las personas tengamos una guía de cómo vivir este proceso. Los seres que me están enviando estos mensajes en primer lugar yo tengo contacto con ellos desde hace años pero a partir del día 15 de febrero de este año de 2020 concretamente María María, la conocida María para los católicos pero que también María es otro ser en la historia de la Tierra tomó distintas formas pero esa María la más conocida es la que me anunció que a partir de ese día me iba a estar enviando un mensaje para los humanos todos los días bueno en febrero yo recibí muchos mensajes y después fui ajustándolo a mi vida cotidiana porque era como una carga muy grande para mí y me costó mucho adaptarme pero lo cierto es que todos los días voy comunicando en mis redes fragmentos de estos mensajes y desde hace pocos días lo estoy comunicando como audios o sea todavía estoy buscando mi forma bien los mensajes de María básicamente ella misma me dijo esto el que siga mis mensajes va a tener como una escuela es como una escuela de cómo vivir por ejemplo ella entre los tantos mensajes habló del proceso de la Tierra del proceso de Ascensión uno de los mensajes que envió es sobre el proceso de la pandemia del coronavirus 2019-2020 pero por ejemplo otros mensajes tratan sobre vivir el presente sobre la pureza sobre la comprensión sobre el amor sobre cómo se produce el desarrollo de un individuo humano desde el momento de la concepción ella ha ido dando información por ejemplo la concepción hasta los primeros días de vida desde los primeros días de vida al año desde el año a los cinco años desde los cinco hasta los doce años ahora estamos entre los doce y los dieciocho años por ejemplo bueno además de María otro ser que está enviando mensajes es Jesús el histórico Jesús que en realidad existe en el multiverso con distintos nombres y él se ha presentado ante la humanidad con distintos nombres pero principalmente es el Jesús digamos de Israel ¿no? el Jesús de Belén ese es el Jesús histórico a ver en realidad en esto tengo que hacer una aclaración no es que él se presentó antes ni después en realidad envió otros seres para que de algún modo traigan la misma palabra lo cierto es que él está enviando mensajes actualmente que tienen la misma finalidad aunque no es exactamente igual a la de María también otro ser es el Espíritu Santo el famoso hola hacernos cargo de nosotros mismos algo que nos cuesta horrores y que de algún modo es consecuencia de lo uno si dejamos de tener la mirada afuera y la ponemos hacia adentro entonces llega un punto en que tenemos que darnos cuenta que el otro no es el que nos limita a nuestro crecimiento personal y nuestro crecimiento espiritual en realidad podemos llegar a sentir y pensar eso pero si eso pasa es porque en realidad todavía no hemos logrado entrar en contacto con nosotros mismos y acá quiero compartir algo que me parece súper interesante que tiene que ver con esto de hacernos cargo algunas veces no siempre pero es muy común escuchar personas sobre todo en el marco de las religiones que dicen esto pasa porque es la voluntad de Dios o yo dejo que sea la voluntad de Dios bueno para quienes piensan así tengo un mensaje en realidad no está Dios en esos detalles Dios Diosa creador creadora creó y crea y sostiene la creación pero justamente y esto las religiones lo dicen nos creó a semejanza de él ella entonces ser creado a semejanza significa que tenemos facultades similares a Dios entonces nosotros que tenemos facultades para crear totalmente entonces nosotros creamos nuestra realidad interna y también en cierto modo pero por sumatoria esto más complejo creamos la realidad del sistema contribuimos a la realidad grupal lo que finalmente es la realidad mundial entonces no nos podemos quedar diciendo no sé esto no es la voluntad de Dios no en realidad hagámonos cargo de nuestras responsabilidades porque en realidad nosotros somos podemos tomarlo como somos Dios también porque es así somos Dios pero no en un sentido egocéntrico sino que realmente tenemos facultades que Dios nos ha dado entonces hagámonos cargo bien bueno no sé eso qué te parece si me querés comentar algo podemos hacer eso me parece genial porque creo que estamos en el momento de crear nuestra realidad de hacernos responsables de nuestra vida de sanar las heridas que tengamos que sanar hacia nuestros padres hacia eventos particulares hacia situaciones particulares y empezar a hacernos realmente responsables si no te gusta lo que vos ves en tu vida en tu realidad bueno pues algo tenés que hacer para modificarla porque vos sos el protagonista de tu película cada uno es el protagonista de la película que está experimentando y si la película no te está gustando y bueno hay algo que hacer para modificarla y eso en realidad nos da poder para mí desde mi punto de vista porque si yo dependo de quién es el político de turno dependo de si tengo o no tengo trabajo dependo de si gano tanto o no gano tanto dependo de un montón de cosas externas a mí y bueno mi realidad va a ser eso va a depender de todo eso lo cual no es así uno crea su realidad en todos los aspectos de su vida entonces si hay algo que no te gusta pues bueno hay que revisar y modificarlo para mí ¿no? Exactamente bueno buenísimo me encanta eso yo te propongo una cosa y que vos también exactamente es cierto que hay algunas cuestiones cárnicas que habría que analizar pero bueno lo dejamos para otra en todo caso para otra charla porque es muy complejo pero hasta pero incluso la realidad es que aunque no seamos conscientes hasta nosotros elegimos vivir aquí encarnar en la tierra y en el día que nacimos nosotros elegimos todo no somos conscientes pero es así bueno lo otro es yo superior y a su vez tenemos entre comillas hermanos que en realidad no son hermanos sino que forman parte del mismo yo superior que son las manifestaciones las manifestaciones del ser en distintos mundos yo estoy separada del resto ¿eh? que tenemos facultades para crear totalmente entonces nosotros creamos nuestra realidad interna y también en cierto modo pero por sumatoria esto es más complejo creamos la realidad del sistema contribuimos a la realidad grupal lo que finalmente es la realidad mundial entonces no nos podemos quedar diciendo no sé esto no es la voluntad de Dios no en realidad hagámonos cargo de nuestras responsabilidades porque en realidad nosotros somos podemos tomarlo como somos Dios también porque es así somos Dios pero no en un sentido egocéntrico sino que realmente tenemos facultades que Dios nos ha dado entonces hagámonos cargo bien bueno no sé eso que te parece si me querés comentar algo podemos hacer eso me parece genial porque creo que estamos en el momento de crear nuestra realidad de hacernos responsables de nuestra vida de sanar las heridas que tengamos que sanar ¿sí? hacia nuestros padres hacia eventos particulares hacia situaciones particulares y empezar a hacernos realmente responsables si no te gusta lo que vos ves en tu vida en tu realidad bueno pues algo tenés que hacer para modificarla porque vos sos el protagonista de tu película cada uno es el protagonista de la película que está experimentando y si la película no te está gustando y bueno hay algo que hacer para modificarlo y eso en realidad nos da poder para mí desde mi punto de vista porque si yo dependo de quién es el político de turno dependo de si tengo o no tengo trabajo dependo de si gano tanto o no gano tanto dependo un montón de cosas externas a mí y bueno mi realidad va a ser eso va a depender de todo eso lo cual no es así uno crea su realidad en todos los aspectos de su vida entonces si hay algo que no te gusta pues bueno hay que revisar y modificarlo para mí exactamente bueno buenísimo me encanta eso yo te propongo una cosa y que vos también exactamente es cierto que hay algunas cuestiones cárnicas que habría que analizar pero bueno lo dejamos para otra en todo caso para otra charla porque es muy complejo pero hasta pero incluso la realidad es que aunque no seamos conscientes hasta nosotros elegimos vivir aquí encarnar en la tierra y en el día que nacimos nosotros elegimos todo no somos conscientes pero es así bueno lo otro es un tercer punto es comprender que verdaderamente no estamos solos pero una cosa es decirlo una cosa es comprenderlo todos en general en algún momento hemos experimentado esta sensación de yo estoy separado del resto yo soy un individuo y tiene que ver con el proceso de nacer pero de verdad cuando uno empieza a crecer espiritualmente te das cuenta en algún momento que todos formamos parte de lo mismo que todos verdaderamente estamos unidos porque todos somos uno todos somos Dios eso por un lado pero además de esto todos tenemos guías espirituales y esa alegría que yo les compartí al principio que nunca se me fue de saber que cuento con seres mi marido dice que son mis asesores que están todo el tiempo conmigo que me ayudan cada vez que yo los invoco que me han guiado y me siguen guiando cuando las personas tenemos contacto con esa realidad se termina el sentimiento de soledad entonces eso es muy importante y ahí me gustaría saber vos qué tenés para comentar en relación a esto cómo repercute esa sensación bueno mira yo no tengo contacto con mis guías sí he estado en contacto con mi yo superior eso sí he estado en contacto yo lo llamo así porque en ese momento lo experimenté de esa manera que era alguien digamos que tenía un amor impresionante compasiva amorosa y que conocía que conocía más allá de yo estaba viviendo una situación particular de mucha tristeza y mi yo superior entendía esa situación y entendía que eso iba a pasar entendía un montón de cosas que yo no las podía entender entonces bueno esto es lo de yo superior yo igual no lo sabía porque es real pero es real sí la física cuántica es eso del yo superior sí realmente es superior porque digamos que conoce la situación la mira como una águila mira la situación desde arriba exactamente y tiene un amor profundo hacia vos o sea hacia uno mismo tiene un amor profundo sin importar todas las cosas que vos sientas que hayas hecho mal sí no hay juez en esa área no hay o en ese espacio no hay juez que diga esto está mal qué mal que te comportaste o qué mal hiciste las cosas no no existe eso en ese espacio ¿no? y bueno la verdad que eso es es muy grande qué lindo qué lindo que tradiste esto del yo superior porque bueno son tantos los temas yo simplemente nombré los guías pero es real todos formamos parte de un yo superior y a su vez tenemos entre comillas hermanos que en realidad no son hermanos sino que forman parte del mismo yo superior que son las manifestaciones las manifestaciones del ser en distintos mundos bueno ni hablar eso también uno puede acceder a través de la meditación cuando uno se da cuenta que todos somos como células de un mismo ser que es ese yo superior es maravilloso porque bueno por eso porque trascendés el tiempo y el espacio bueno todas estas maravillas uno las puede averiguar y experimentar si medita así que bueno ese es otro aspecto el cuarto aspecto tiene que ver con tener confianza en nosotros mismos algo que parece tan obvio pero que casi todos los humanos adolecemos de eso no tenemos confianza como en esto de yo creo mi realidad de lo que hablaste antes vos entonces al sentirnos como una hojita en el viento nos sentimos víctimas de todo y todo el tiempo eso yo no manejo nada obviamente que en esto hay distintos grados hay personas que bueno que se sienten más empoderadas pero otras que no y esto lleva a vivir de una manera de veces muy dolorosa algo así como yo no controlo nada yo no puedo nada y la invitación es a tener confianza en nosotros en esta capacidad de cambio y en la capacidad de generar nuestra realidad entonces eso es muy importante si querés decir algo de eso estaría lindo también sobre la confianza sobre la confianza bueno sobre la confianza lo que puedo contar es cuando yo decido dejar la medicina occidental fue todo un proceso también porque en realidad mis creencias eran digamos el médico el médico para mí en mis creencias yo me tuve que enfrentar contra eso porque no tiene nada que ver con el médico que yo soy hoy pero claramente eran creencias que no eran mías entonces en ese proceso que para mí era doloroso porque yo no encajaba en el ideal mío de médico entonces cuando yo empiezo a decidir dejarme por la medicina occidental digamos hubo un proceso en el cual yo trabajé muchísimo en medicina occidental trabajé más de la cuenta digamos bueno no dormía no comía bien me sentía mal no tenía tiempo para mí sí tenía más dinero pero no tenía tiempo para usarlo no estaba bien cuando atendía un paciente muchas veces esto es una realidad o sea si existe un sistema occidental es porque hay alguien que también lo está consumiendo ¿no? entonces más allá de que la medicina occidental tendrá sus puntos donde funciona perfectamente hay otras cosas que yo decidí otro camino ¿no? entonces cada vez que yo hacía una receta para la presión alta por ejemplo que era la típica o cada vez que yo hacía una receta para dormir o cada vez que yo hacía una receta para el dolor de panza o situaciones de ese tipo que estaban involucrados en realidad en cuestiones de hábitos de vida que no se trabajaban porque simplemente tenía que hacer la receta muchas veces los pacientes vienen ya con no, venid a hacer esta receta entonces yo estaba en una situación así me doy cuenta de que estaba súper tensa de que me quería ir estaba con un paciente haciendo estas recetas que me quería ir no me podía ir obviamente tenía que quedarme pero yo estaba tensa malhumorada y dije bueno, bueno pará me doy cuenta de esta situación en el medio de la tensión y dije bueno, pará Florencia relajate vos esto ya no podés convivir más con esto ya no lo podés y vos lo seguís haciendo te va a matar pero ahora mientras lo estés haciendo hasta que decidas decirle adiós tenés que hacerlo con amor entonces bueno cambié la forma y renuncié a todo pero bueno a eso con la creación de la realidad de decir bueno no es lo mío por qué lo hago si no es lo mío aceptarlo sanar las creencias y todas estas cuestiones limitantes que tenemos de fábrica de nuestros padres de la escuela etcétera de todo lo que fuimos acumulando y bueno empezar a generar la realidad que uno realmente con la que uno vibra con esa confianza exactamente claro con lo que uno realmente se siente conectado a pesar de que no sea quizás su ideal no ni tu ideal ni el de otros ni el de otros bueno vos sabés que es genial esto que acabás de contar porque suele ser uno de los grandes temas en las sesiones de apertura de registros acallicos en las sesiones de sanación yo no soy psicólogo habría que preguntarle a los psicólogos pero ahí haya alguno que esté participando pero me imagino que debe serlo en las consultas porque uno de los grandes temas que atraviesan las personas es yo quisiera hacer esto en realidad yo me siento conectado con la música yo me siento conectado pero no resulta que estudié no sé martillero público no pero mi familia todos son médicos y yo soy médico pero es es re común ese tipo de consultas porque en realidad la persona siente su ser pide a gritos hacer una cosa pero tal vez la persona se enteró tarde de que esa es la verdadera vocación y no encaja en el ámbito laboral y no encaja en el ámbito profesional entonces la respuesta es escucha a tu ser interior confía en él porque realmente podés cambiar tu vida siguiendo tu propia intuición que es otra palabra importante de introducir aquí es el ser que te está diciendo es este el camino ese no es y cuando uno toma un camino que no es a vos lo viviste de ese modo yo voy a contar rápidamente algo que me pasó pero sin entrar en mucho detalle porque sería muy largo uno empieza a manifestar dolencias físicas emocionales se siente mal yo estuve un tiempo en el ámbito de la investigación cuando bueno justamente estuve en el doctorado y la verdad que siempre me sentí mal siempre me sentí mal y yo sentía que algo así como que yo no tenía lo que tenía que tener para estar en ese ámbito y lo que a mí me interesaba no era lo que interesaba por ejemplo siempre me sentí mal porque veía que en el ámbito había mucha competencia en el ámbito de la investigación y en el ámbito profesional y yo no tenía ganas de competir no me salía a competir y eso hacía que sea una perdedora en ese ámbito pero porque en realidad mis intereses eran otros yo quería compartir era como si yo quisiera jugar y no era para jugar en el ambiente entonces bueno después cuando yo entré en contacto conmigo me di cuenta que el problema no eran los otros el problema es que yo estaba jugando un juego que yo no quería jugar y bueno me salí y aquí estaba bueno ahí está felicitaciones entonces es lo mismo por todos los que vamos a cambiar y ojalá por todos los que nos animamos a cambiar y ojalá que estimulemos a más personas a que hagan lo que de verdad quieren hacer totalmente porque desde ese lugar van a aportar a la sociedad y a los otros y van a brillar van a realmente poder utilizar su potencial pero tienen que estar haciendo lo que realmente quieren hacer y bueno para eso hace falta una cuota de valor pero hace falta confiar en uno mismo y ¿dónde está el otro? bueno voy a saltear uno porque tiene que ver con tener fe confianza en nuestro creador creadora que sería como el paso que sigue bien a ver si yo creo como muchas personas sobre todo los que están en el marco de la ciencia que realmente nadie nos creó que somos frutos del azar permitime que me río un rato pero desde la parte biológica se habla de que todo es fruto del azar ¿no? Dios no existe algo así como Darwin mató a Dios o no sé qué digamos la ciencia mató al creador creadora es tan absurdo realmente el azar existe eso es real desde la matemática y la estadística lo podemos ver pero que existe el azar no quiere decir que no exista un gran plan ese plan existe pero existe un plan no solo para los humanos existe un plan para todos los niveles de los seres y cuando digo seres después para hablar después un poquito de esto no solo son seres los que están vivos los que se reproducen los que perpetúan la vida sino que también podemos llamar seres a nivel espiritual a todo todo lo que existe desde la mínima partícula hasta el multiverso en su conjunto existe un plan para cada uno de esos niveles entonces nosotros como humanos a nivel individual también existe un plan para nosotros ¿sí? así como para la raza humana para la tierra para el sistema solar entonces realmente es importante que tengamos confianza en que existen quienes nos crearon porque bueno eso es un tema complejo pero sí que podemos llamarle el universo el multiverso el creador a creador Dios Dios el uno realmente no solo nos creó sino que está pendiente de nosotros entonces es importante saber eso porque es muy feo sentirse que alguna vez lo he escuchado prácticamente nos tiraron a la tierra para que suframos ¿cómo vamos a pensar así? terrible somos parte de un experimento digamos vos sabés que existen creencias de ese tipo es terrible es cierto que existe algo parecido a entre comillas un experimento pero lejos está de hacernos sufrir en realidad es un plan maravilloso para la tierra que tiene que ver con la diversidad y el amor entonces tengamos confianza en que ese plan existe y que existe este creador creadora no sé si querés decir algo de eso estaría bueno bueno sí es como confianza en la vida confianza una vez que uno desea por ejemplo algo que uno crea en realidad mucho también con la palabra con lo que digamos poniendo orden en lo que quiere y diciéndolo y mitiéndolo no crea la realidad una vez que uno crea esa realidad hola creo que se cortó porque una vez que pasa una hora me parece a mí creo que se corta a ver para que le voy a avisar a Belenda hola hola se cortó para mí porque pasó una hora y creo que fue por eso a ver ahí está ver para mí porque creo que Instagram luego de una hora como que te corta el video porque perdón no 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 es que puede ser tuyo mío no te preocupes por favor no importa lo importante es que estamos estamos pudiendo igual para mí no sé qué pasó algo raro bueno dale sigamos 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 sí bueno estamos entonces con este tema de la confianza no sé tener fe en lo superior y bueno seguí seguí tu idea y después tenemos más para compartir no eso simplemente tener confianza en la vida soltar ¿no? y bueno y dejar que también suceda ¿no? porque en esto de crear realidad hay un poco obviamente de nosotros y también de lo divino que nos ayuda a lograrlo siempre y cuando tengamos claro lo que queremos esté conectado también con nuestra pasión y con nuestra misión y bueno y no sea danino ¿no? no sea algo danino siempre y cuando esté conectado nosotros estamos haciendo un trabajo para poder crear realidad lo divino también va a ayudarnos así que confianza también en eso Florencia vos sabés que acabás de decir algo súper importante que es confiar justamente en lo que suceda me gustaría agregar algo porque por lo menos yo antes vivía planificando todo cada paso de mi día de mi vida tenía todo planificado como dicen como en alemán por lo menos un año adelante y me ataba mucho a los planes y eso también me llevaba muchas veces a las frustraciones en realidad después descubrí que lo que tenía era un terrible miedo al futuro y vivía con muchísima ansiedad eso sí lo sabía pero porque tenía miedo en realidad y bueno también también mis guías me ayudaron a soltar y a vivir el presente que también sería como el gran tema vivir el aquí y ahora este instante lo cual no es que uno no va a trabajar para el futuro obviamente hay que construirlo ¿no? pero si uno se está ocupando verdaderamente del presente creo que se fue ahí ¿se escucha? bien si nos ocupamos del presente ¿se escucha? sí yo te escucho yo escucho perfecto yo corté bien a mí no se me gusta yo corté todo ahí está bueno la imagen se va un poco borrosa pero lo que importa es que se escuche no lo que digo entonces es que si uno realmente se ocupa del presente con tranquilidad no hay que tenerle miedo al futuro y eso eso implica la confianza confiar en uno confiar en la vida como decís vos y eso es sano eso es sano y eso es justamente una de las invitaciones para este tiempo bueno ya hemos hablado de crear la realidad que era el otro punto algo muy importante es conocer la misión que tenemos en esta vida y actuar en consecuencia que no es un dato menor muchas personas y justamente eso es uno de los indicios de este proceso de ascensión de la tierra porque cada vez hay más personas preocupadas por esto o que se ocupan de esto y es saber para qué estamos aquí para qué estamos aquí es fundamental conocer nuestra misión tanto a nivel individual a nivel grupal el sentido de la vida no se puede seguir viviendo sin saber para qué porque hasta lo más doloroso si uno tiene claro para qué estamos viviendo cuál es el objetivo es más llevadero pero si sentimos que la vida no sé es esto y nos vamos y un buen día terrible nos morimos la vida es trágica ¿sí? entonces esto es muy importante hay muchos modos de entrar en contacto con esta misión este para qué este propósito de la vida pero además lo importante es hacernos cargo porque si yo voy a quemar los registros y más o menos los guías me comunican algo y yo digo ah bueno ahora sé para qué estoy y sigo haciendo nada no tiene mucho sentido el tema es ocuparnos ocuparnos de esa misión de ese propósito y bueno me gustaría escucharte a vos que que podés compartirnos vos este Florencia de eso más o menos lo que ya estuve hablando no de eso más o menos lo que ya estuve hablando viste de bueno de conectar con lo que uno siente con lo que uno vino a hacer con su pasión con sus con sus dones y talentos un poco eso me parece como lo conectar empezar a conectar con lo que uno tiene acá adentro con lo que emerge de ahí tal cual este bueno si te parece quedan más puntos ¿no? si si querés en todo caso los nombro y si querés desarrollo alguno los nombro ¿te parece? dale dale y después si querés contestamos algunos bueno uno de ellos es dejar de lado los prejuicios y aceptar la naturaleza compleja del multiverso te lo nombro si hay interés después lo explico otro es no entregarle a nadie a nada ni a nadie nuestra conexión directa con los mundos superiores digamos Dios atiende en forma directa no necesitamos intermediarios ¿se entiende? bien el otro es asumir de una vez para siempre que verdaderamente somos eternos eternos otro es que cultivemos las virtudes estas virtudes las doce virtudes que nombró María que si querés después las menciono cultivarlas y el doce lo dijiste vos antes ocuparnos de sanar sanarnos a nosotros mismos y sanar el sistema al cual pertenece así que bueno si tenés interés en alguno de estos lo menciono y si no podemos pasar a las preguntas dale te parece pasemos a las preguntas a ver que perfecto cómo no a ver a ver bueno hay alguien que nos dice si quieres un cambio acción muy bien tal cual perfecto a ver vamos a ver las preguntas bueno dicen que yo no me veo bien ni me escucho bien eso es un tema vos me escuchás bien yo te escucho bien pero te veo mal pero bueno a mí no no hay problema lo que importa es que se te escuche hay una pregunta por las 12 virtudes así que si querés después las digo cuando quieras bueno dale decílas decílas mientras yo busco otras preguntas bueno dale bueno las 12 virtudes son la paciencia la aceptación el perdón la humildad la confianza la fe la voluntad la misericordia la pureza el equilibrio la verdad y la hermandad bien bueno a su vez se dividen en sus virtudes digamos pero son los grandes de hecho las 12 estrellas que María tiene su corona porque ella se presenta algunas veces con estrellas y otras veces con rosas o a otras veces con una corona que parece como de una corona adorada siempre tiene 12 algo y son las 12 virtudes de María así que bueno está bien qué te iba a decir bueno mira las preguntas se borraron porque quedaron en el otro en vivo a ver bueno una era la de la meditación ahí hay que preguntar acá esta esta la estamos viendo yo quisiera saber cómo darme cuenta que la persona que abre los registros no me está diciendo cualquier cosa bien hay alguien que quiere saber cómo darse cuenta si la persona que le hace los registros es una persona seria o es un bueno bueno a ver antes de ir al punto tan al grano es importante explicar que en una sesión de apertura de registros acá chicos quiénes son los que participan y cuáles son los factores que inciden primero quiero explicar eso participan la persona la persona que va a consultar que se llama consultante en este caso esta persona los guías de esa persona de consultante la persona que está abriendo los registros que le podés llamar el director o el lector si querés llamarle y los guías de esa persona ¿sí? o sea que hay dos personas físicas y los guías de cada persona a su vez influyen en esa sesión cómo está cada persona ese día ¿sí? es como tú como el paciente y el médico influyen emocionalmente espiritualmente también influye el ambiente físico si es que se reúnen físicamente en un lugar o donde está cada uno si es a distancia también influye en la ciudad influye el país y el mundo ¿sí? para que se entienda hasta te diría a los astros todo influye en una sesión cada sesión es única y repetible en primer lugar ahora ¿cómo saber si la persona está diciendo la verdad o como dicen en broma está mandando fruta? lo más importante es lo que la persona intuye si el consultante dice la persona si es un lugar minuto donde Video hasta 2 y Gracias. 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 una sesión de apertura de registros acá, chicos, ¿quiénes son los que participan y cuáles son los factores que inciden? Primero quiero explicar eso. Participa la persona que va a consultar, que se llama consultante, en este caso esta persona. Los guías de esa persona, de consultante. La persona que está abriendo los registros, que le podés llamar el director o el actor, si querés llamarle, y los guías de esa persona. O sea que hay dos personas físicas y los guías de cada persona. A su vez, influyen en esa sesión cómo está cada persona ese día. Es como el paciente y el médico. Influyen emocionalmente, espiritualmente. También influye el ambiente físico, si es que se reúnen físicamente en un lugar o donde está cada uno, si es a distancia. También influye en la ciudad. Influye el país y el mundo, ¿sí? Para que se entienda. Hasta te diría los astros. Todo influye en una sesión. Cada sesión es única y repetible. En primer lugar. Ahora, ¿cómo saber si la persona está diciendo la verdad o, como dicen en broma, está mandando fruta? Lo más importante es lo que la persona intuya. Si el consultante tiene activada su intuición, en general va a poder percibir si el otro le está diciendo lo que le debe decir, o sea, está conectando con guías y le está diciendo lo que los guías dicen, o si la otra persona por algún problema de honestidad, porque no decir lo que dicen los guías es un tema de honestidad, ¿sí? Está diciendo otra cosa. Entonces, básicamente, el único criterio es la percepción a través de la intuición. Por eso también es importante y básicamente siempre digo yo son dos cosas a tomar en cuenta cuando uno va a ir a un tipo de terapia o de cualquier práctica que sea espiritual, que es difícil de definir su calidad. La intuición y las recomendaciones. No hay otra forma. Bien. Y aparte, muchas veces los registros te dicen cosas que vos ni siquiera le expresaste a la persona y bueno, y no hay forma de que de que esa persona lo haya adivinado, digamos. Totalmente. También es así. Obviamente, claro, pero bueno, en esas cosas que el otro no puede saber, a ver, en general yo asumo que cualquier persona que lee los registros dice la verdad. O sea, eso es lo lógico. Hay una cosa a favor para que las personas también sepan esto. Si el que es lector miente o de algún modo está utilizando esa herramienta para manipular, ¿sí? Porque puede pasar. O simplemente con una finalidad económica pero no lo hace desde el amor y desde la alta vibración, en algún momento ese canal comienza a cerrarse. ¿sí? O sea, los guías no van a seguir permitiendo que la persona siga en conexión. Existe un modo. Bien. Vamos a otra pregunta. Dale, vamos a otra pregunta. Se me ve como empañada. Bueno, perdón. Soy patagónica, tengo un internet que anda a veces, ¿vieron? Bueno, y a ver, preguntas. Lo que vos quieras. ¿Cómo es que Jesús te atiende en forma individual? Si pueden explicar un poco más. Sí. Bueno. A ver. Me encantó esa pregunta. Sí, está buena, está buena. Obviamente, cuando yo digo de que de que Dios atiende el teléfono en forma directa, esto no quiere, o sea, en primer lugar, cuando digo Dios es muy complejo, no voy a explicar la naturaleza de Dios porque ni siquiera, ¿cómo decir? Hay información que yo puedo compartir y otra información que no puedo compartir. ¿Sí? Entonces, lo que sí puedo decir es que Jesús y esto de hecho no va a sorprender a nadie. ¿Se escucha ahí? Ok. Entonces, Sí, se escucha. Sé que algunas personas en la Tierra que hacen estos trabajos que venimos hablando, todo lo anterior, ¿sí? O sea, en definitiva, trabajar con tu ser y aumentar tu nivel vibracional, básicamente pasa por esto, pero bueno, habría que en todo caso, si después dejas la copia que la persona escuche todo eso, si uno trabaja purificándose, aumentando su nivel vibracional, podemos entrar en una sintonía lo suficientemente elevada como para entrar en contacto con seres de vibración alta. O sea, no basta con que yo diga yo quiero que Jesús me hable, olvídate, eso no es así, o que María me hable, en realidad tenemos que hacer una serie de transformaciones internas para existir en esos planos superiores. Cuando uno es más elevada, es posible que estos seres se comuniquen con uno, ¿sí? No hace falta, quiero aclarar esto, no hace falta ser un santo, porque a ver, yo como todos los humanos tengo ego, porque forma parte de la encarnación, el tema es si trabajo o no en mi ego, en mis egos. Pasa por ese lado. Bien. Después, bueno, no hay que ver si se entiende la respuesta, pero básicamente se trata de eso. Bien. Bueno, hay alguien que nos pregunta cómo encontrar nuestros guías espirituales. Sí, bien. ¿Sí? ¿Eso? Respondo, ¿cómo encontrarlos? Bueno, es relativamente sencillo, trabajar en uno mismo, parecido a lo anterior, y en meditación los guías se presentan de distintos modos. Puede ser que lo hagan a través de sensaciones, de luces, de imágenes, de palabras, también a través de los sueños, se comunican a través de sueños simbólicos que nos están diciendo muchas cosas y por supuesto a través de los registros akashicos. Si lo queremos hacer en forma directa nos tenemos que iniciar en algún momento. La iniciación también, apertura de registro. Bien. Después hay en el que, bueno, dice, ¿cómo conocemos nuestro objetivo en esta vida? Bien. Bueno, también forma parte de este camino. Uno puede ir a una apertura de registro akashicos y te pueden dar, tú guías a través de la persona que te comunica y te conecta, te puede dar como ciertos indicios como para tener algunas puntas, ¿sí? Como del ovillo, pero después de eso, indefectiblemente, tenés que trabajar en tu ser y la meditación es la mejor manera. Bien, sí, hay otra persona que hace una pregunta similar, ¿cómo se descubre la pasión? Bueno, sí, más o menos, trabajando en uno mismo, no hay otra, no hay recetas afuera. Claro, después hay alguien que pregunta, ¿podés ampliar sobre el último punto, el de sanación? Ah, el de los dos que nombraste vos hoy, de los doce puntos. Sí, sí, cómo no. Bueno, uno tiene que trabajar en la sanación de uno mismo. ¿Por qué digo esto? Los seres que están más sanos hoy en la Tierra son los que recién nacen, los bebés, pero más que los bebés, los seres que trabajan y que vienen trabajando en su ser para sanarse. ¿Por qué digo esto? Porque los bebés tienen conexiones con otras existencias pasadas. Es así. Nadie nace totalmente desconectado de las vidas anteriores. Entonces, cuando uno nace, tiene ciertos karmas y dharmas que trae de otras vidas. Además, la familia en la cual uno está también tiene karmas y dharmas familiares del sistema. Entonces, todos tenemos que trabajar en aquello que haya que sanar. Sí o sí. La manera de sanar, bueno, existen millones de formas, pero un modo, por ejemplo, es a través de las terapias que más que alternativas son terapias naturales que hoy existen. Por ejemplo, lo que yo hago y que mucha gente hace, pero son distintos métodos, es trabajar con energías en los chakras, en los campos. Pero a eso, además, hay que sumarle sí o sí, trabajar con conciencia uno día a día. Ejemplo concreto, si yo estoy enojado bastante seguido y veo que la ira es uno de mis problemitas, trabajar en eso, sanar, porque hay manera de sanarlo. ¿Sí? Bien. Bueno. Perfecto. Yo me acuerdo de las preguntas anteriores. Después sí. ¿Qué? ¿Viste las preguntas que se borraron? Me acuerdo dos, las dos primeras. ¿Querés que las contesté? Bueno, dale. Sí, por las dudas. Uno era algunas ideas para meditar. Ah, sí. Esa es la primera. Para poder meditar, el primer paso fundamental es asegurarnos que el espacio de meditación sea sagrado y protegido. Entonces, la idea es que no nos la demos a meditar en cualquier lugar así de una, porque cuando uno empieza a activar sus campos, nos hacemos visibles en planos sutiles de la tercera dimensión. Todo un tema. Entonces, muchas veces, casi siempre, estamos rodeados por, o sea, a ver, estamos rodeados por nuestros guías y hay otros seres que no son justamente de la luz, que también están dando vuelta, por decirlo de algún modo. Si nosotros entramos a meditar y no hemos asegurado ese espacio, podemos tener interferencias y podemos tener una mala experiencia. Entonces, lo primero es invocar a los guías y pedirles a ellos, o de última, Dios, Diosa, o como le quieras llamar, pedirles que nos protejan y que mantengan la pureza de ese espacio. Eso es fundamental. Luego, te diría que el último paso cuando terminamos todo es cerrar con un agradecimiento, ser agradecido a los seres que nos están ayudando para la meditación. En el medio, por un tema de tiempo, para no explayarme mucho, es fundamental tener paciencia, bajar de algún modo las expectativas, salvo que ya sepamos meditar, porque muchas veces las personas se frustran al principio, porque no logran conectar. Y la clave está en la relajación del cuerpo y la relajación de la mente. ¿Sí? Pero bueno, daría para un taller, de hecho, doy talleres de meditación justamente porque, bueno, hay que experimentarlo más allá de los pasos, experimentar cómo lograr ese estado. Bueno, más o menos eso. Y no hay cuatro, hay cuatro. Después, la otra pregunta, la otra pregunta era sobre el paso del presente y el futuro, pero no me acuerdo bien cómo era, si vos te acordás. Era una pregunta de, sí, era porque estabas, era algo de lo que hablabas de los mensajes, pero no me acuerdo bien cómo estaba formulada. Ah, ya está. ¿Cómo ayudaba la información sobre el paso del presente y el futuro? ¿Puede ser? Sí, no me acuerdo de la pregunta, realmente. era algo así, sí, creo que era sobre los mensajes que vos recibías, pero no me acuerdo bien cómo estaba formulada, sinceramente. Ajá. Bueno, la dejamos ahí. Vamos a otra. ¿Hay algún guía que pueda relacionar con la luz? Me preguntan. ¿Con la luz? Habría que ver a qué se refieren, porque los guías son todos luminosos. Tienen distintos colores. Bueno. Distintas energías, distintos colores. Sí. Bien, después, o sea, que todos los guías son luminosos para esa persona. ¿Con los registros puedo saber mis vidas pasadas? Sí, sí, a través de los registros se puede acceder, pero siempre son las vidas que los guías consideran relevantes para tu momento presente. Y creo que de algún modo va vinculado a la pregunta esa que no sabemos muy bien cómo es. Lo que realmente importa es el aquí y ahora. No importa quiénes fuimos. Tampoco importa el futuro. Lo que importa es hoy. Entonces, los guías traen solo de atrás, del pasado, aquello que no aprendimos y tenemos que aprender, o algunas virtudes que tuvimos y es bueno que las capitalicemos. ¿Sí? Y a través de la mentación accedemos. Después hay una pregunta que dice, me causa curiosidad cuando se menciona a los guías. ¿Quiénes son antepasados y que se escuchan las voces? Perdón, pero me cuesta darme la idea. Bien. Qué buena pregunta. La pregunta dice, ¿Cómo recibo los mensajes de la Virgen? ¿Los escucho? Bueno, es otro tema. Bueno, ¿querés que hable de los guías? Y bueno, a ver una intro ahí hacia los guías. Bueno, los guías son seres muy diversos. Siempre, o sea, son muy diversos. Así como te lo digo. ¿Por qué digo son diversos? La mayoría son seres de la divinidad y a su vez hay distintas jerarquías. Pueden ser de Jesús, María, los arcángeles, no sé, Shiva, Thoth, o sea, seres de la divinidad más alta. Pueden ser ángeles, pueden ser maestros ascendidos como Buda, por ejemplo, que es un guía que a veces está. Otros seres espirituales que yo no los conozco, solo aparecen cuando los veo, que te dicen son seres que son de mundos espirituales, no están encarnados, pero también pueden ser, por ejemplo, que es lo más raro, ¿cómo lograr? Claro. No hay cuatro, no hay cuatro. Después, vos crees que la otra pregunta, la otra pregunta era sobre el paso del presente y el futuro, pero no me acuerdo bien cómo era, si vos te acordás. Era una pregunta de, sí, era porque se me causa curiosidad cuando se menciona a los guías, ¿qué más? Era algo de lo que hablabas de los mensajes, pero no me acuerdo bien cómo estaba formulada. Ah, ya está, ¿cómo ayudaba la información sobre el paso del presente y el futuro al presente? Sería el proceso de ascensión. ¿Puede ser? Sí, no me acuerdo de la pregunta realmente. Era algo así, sí, creo que era sobre los mensajes que vos recibías, pero no me acuerdo bien cómo estaba formulada, sinceramente. Ajá, bueno, la dejamos ahí. Vamos a otra. ¿Hay algún guía que pueda relacionar con la luz? Me preguntan. Con la luz, habría que ver a qué se refieren, porque los guías son todos luminosos. tienen distintos colores, distintas energías, distintos colores. Sí. Bien, después, o sea, que todos los guías son luminosos para esa persona. ¿Con los registros puedo saber mis vidas pasadas? Sí, sí, a través de los registros se puede acceder, pero siempre son las vidas que los guías consideran relevantes para tu momento presente, y creo que de algún modo va vinculado a la pregunta esa que no sabemos muy bien cómo es. Lo que realmente importa es el aquí y ahora, no importa quiénes fuimos, tampoco importa el futuro, lo que importa es hoy. Entonces, los guías traen solo de atrás, del pasado, aquello que no aprendimos y tenemos que aprender, o algunas virtudes que tuvimos y es bueno que las capitalicemos. ¿Sí? Y a través de la mentalidad accedemos. Después hay una pregunta que dice, me causa curiosidad cuando se menciona a los guías. ¿Quiénes son antepasados y que se escuchan las voces? Perdón, pero me cuesta darme la idea. Bien, qué buena pregunta. La pregunta dice, ¿cómo recibo los mensajes de la Virgen? Bien. ¿Los escucho? Bueno, es otro tema. Otro tema, ¿no? Bueno, ¿querés que hable de los guías? Y bueno, a ver una intro ahí hacia los guías. Bueno, los guías son seres muy diversos. Siempre, o sea, son muy diversos, así como te lo digo. ¿Por qué digo son diversos? La mayoría son seres de la divinidad y a su vez hay distintas jerarquías. Pueden ser de Jesús, María, los arcángeles, no sé, Shiva, Thoth, o sea, seres de la divinidad más alta. Pueden ser ángeles, pueden ser maestros ascendidos como Buda, por ejemplo, que es un guía que a veces está. Otros seres espirituales que yo no los conozco, solo aparecen cuando los veo, que te dicen son seres que son de mundos espirituales, no están encarnados, pero también pueden ser, por ejemplo, que es lo más raro, seres que a su vez dan vida a minerales, seres que son a su vez el espíritu de plantas o el espíritu del agua, por ejemplo, y también pueden ser razas, razas muy evolucionadas de seres encarnados en cuarta dimensión, seres de distintos mundos, como seres de las playas, seres, no sé, de orianos, seres de planetas que en mi caso yo no tengo idea, simplemente aparecen y dicen yo soy de tal planeta, de tal sistema, son muy diversos. Muy pocas veces he visto ancestros, pero algunas veces me ha pasado de ver el padre de alguien, el abuelo de alguien o el tatarabuelo de alguien, pero son los menos. Bien. Bien. Después. Hay una pregunta que es ¿cada cuánto podés abrir registros? Sí. Mira, yo he escuchado que algunas personas consideran que hay un límite. Personalmente, yo nunca recibí esa información y en mi práctica no hay un límite en el sentido para que se entienda yo me abro los registros todos los días. O sea, no hay problema. Sin embargo, cuando una persona va a consulta, personalmente siempre le sugiero lo siguiente, siempre le sugiero que utilice la información de manera acabada, que la internalice, que se apropie de la información y que haga los cambios que los guías le sugieren. Cuando termine esto, que si quiere se haga otra lectura, no antes. Claro, tal cual. Hay alguien que nos pregunta si se puede saber sobre la reencarnación de Jesús. A ver, habría que ver qué quiere saber. Es una pregunta un poco amplia. Sí, a ver, bueno, yo lo único que voy a decir, pero no voy a contestar muchos más detalles, es que hoy está entre los vivos. Acá, ya está en la Tierra. O sea, así. está encarnado en la Tierra. Guau, qué respuesta. Y eso lo dijo él. O sea, y lo digo porque en un mensaje de él lo dijo él. Dijo que él está encarnado. ¿Sí? Pero también pidió que no lo busquen, porque eso no importa. Sí, sí. O sea, tengo certeza de eso, pero digamos, no voy a entrar en detalle. Lo que sí digo, es más, él dijo en un mensaje, no son muchos los de Jesús, han sido dos, hasta ahora, tengo un tercero que todavía no lo publiqué, él dijo, yo le prometí que volvería y volví. Entonces que las personas salen sus conclusiones. Bien. Bueno. Bueno, nos tranquiliza ese mensaje un poco, ¿no? Estamos súper acompañados. Súper acompañados. Bien. Pará un poco, ¿eh? Sí, sí. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno. Porque deben estar en el otro en vivo. Bueno, ahora seguramente vamos a tener un problema, así que yo este lo voy a, claramente yo, cuando se cortó, lo puse para, apreté para que se quede grabado en mis historias, pero no lo guardé. Fue un error mío. Así que a este voy a ver si lo puedo guardar y después publicarlo mañana, porque yo no sé qué pasa si yo publico dos en vivo juntos y se quedan grabados o no, me parece que no creo, así que se va a salir el otro. Gracias. 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 Dijo ella, porque... Digo, bueno, perdón, viste, estas cuestiones de la tecnología... Yo tengo que aprender. Mira. Hay cuestiones que aprender. Después hay una pregunta y que dice, ¿los olores se pueden relacionar a nuestros guías? A mi esposo le pasó que estuvo alrededor de dos horas sintiendo olor a rosas muy fuerte y era el único que lo sentía y lo seguía a donde iba. Bueno, qué linda experiencia. María, María en particular, yo, o sea, la única vez que me pasó de sentir aromas de un guía es de María. María se expresa con rosas. Se expresa con rosas, con aroma de rosas, porque ella se comunica a través de las rosas. Entonces, sí, la respuesta es que sí y si él lo sintió es porque María quiso que lo siente y sepa que ella está presente. Y me gustaría comentar algo para que las personas sepan. Todos los rosales que existen en la Tierra la representan a María, pero cuando digo la representan, la representan físicamente. los rosales tienen un, a ver, cada rosal no tiene, a ver, todas las plantas son seres vivos con conciencia, de hecho, nos podemos comunicar con todos ellos, ¿sí? También podemos comunicarnos con ellos. El tema es que los rosales no tienen, cada rosal, un individuo, a ver, un espíritu, como los árboles. Cada árbol tiene un espíritu con el cual se puede hablar. Los rosales, todos tienen un mismo yo superior, pero uno se puede comunicar con ese yo superior y lo que importa es que los rosales emanan la energía de María, la energía del amor. A mí esto me sorprendió mucho cuando me enteré porque me lo dijo ella, porque, por ejemplo, a mí me pasó que llené mi casa de rosales y mi marido me decía ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás haciendo esto? Y yo no sabía por qué tengo 60 rosales, un poquito más, y después supe que yo inconscientemente lo estaba haciendo porque en realidad una parte de mí sabía esto. y también si lo pensás, las rosas en general representan el amor y es algo inconsciente que cuando en ciertas fechas las personas entregan rosas en general. Entonces, hay algo en el inconsciente colectivo, o sea, hay información en relación a las rosas y es así. Entonces, las rosas son María. ¡Qué lindo! Bueno, ¿podrán volver a publicar este video vivo entero? Bueno, sí, vamos a hacer todo lo posible, quédense, tranquilos, vamos, ahí ya depende de mí. Sí, todo es bueno, no sé después si podés. Hay alguien que me dice que sí se pueden publicar juntos, escúchame, vos decís que si yo, porque el otro no lo tengo grabado, o sea, no lo tengo guardado en mi teléfono por esto que conté. O sea, si vos decís que yo ahora pongo publicar en vivo, va a quedar el otro grabado, me lo confirmás, yo si me lo confirmás, yo le doy el ok. Gracias. Qué bello escuchar esto sobre los rosales, donde vamos, plantamos rosas, prenden y siempre tenemos rosas, qué alegría. Bueno, me encantó la charla en vivo, se podrá repetir más adelante con más información y bueno, ahora tendremos que hablar con Blenda a ver si ella está dispuesta y tiene ganas. Bueno, sí, sí, por supuesto, bueno, dos cosas, una, sí, por supuesto, me va a encantar estar nuevamente en tu canal y bueno, así que eso, y además yo pienso en algún momento entrevistarte cuando aprendo a manejar este sistema, entrevistarte a una comédica y urdera. Bueno, dale, 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 ¿por qué no? Hacemos un intercambio. Dale. Bueno, bueno, gente, ahí llegó otra pregunta, no sé si la querés responder, la última. Vos son anfitriones, son anfitriones. Bueno, dale. Me pasa que medito y me emociono, puede ser que los guías se comuniquen a través de las emociones. Bueno, a ver, sí, totalmente, pero aparte de eso, también, quiero comentar que cuando las personas meditamos, automáticamente empezamos a sanar. Empezamos a sanar. Por eso, muchas personas sienten tristeza, empiezan a llorar, porque empezás a sanar, a sanar, y empiezan a fluir las emociones que pueden ser desde horribles a maravillosas. Depende con qué estemos conectados. Así que claro que sí, claro que sí, es así. Bueno. Bueno, Blenda, ¿dónde ver a Blenda? Blenda, guión bajo meditación, ahí está en Instagram. Así es. Es lo mismo en Facebook, ¿no? En Facebook es Blenda. Blenda, en Facebook. Y mi ícono es YouTube. Sí. Y en YouTube Blenda también, sí. Que buscan el ícono, es una estrella de cinco puntas con un caduceo de Hermes Trimegisto, de Hermes, en el centro. Bien, perfecto. Bueno, así que, bueno, Blenda, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todas las personas que se conectaron, y bueno, ha sido un placer, hermoso. Gracias a todos. Un placer. Todos los que estuvieron ahí también, y bueno, pronto vendrá la vuelta, vamos a seguir hablando con ella, a ver si tiene, bueno, si podemos coordinar otro encuentro, porque la verdad que estuvo muy lindo. Bueno, me gustaría dejar un beso, gracias, Y un beso a todos los que están ahí, que tengan un excelente día, y bueno, muchas gracias por estar ahí. A conectarse con los chicos mismos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.